Creo que hoy teníamos una gran oportunidad de momento, con el permiso del Betis mañana, de seguir manteniendo ese liderato, de poder hacer un gran partido, de hacer un gran partido y con esos negocios de ganar. Y creo que todo eso lo hemos hecho. Hemos querido brindar ese partido con una victoria a este momento al día que estamos, pero no ha podido ser, pero no ha podido ser claramente porque el Barcelona es un grandísimo equipo, con muchísimas virtudes, alternativas y le puede sorprender el primer tiempo, pero sorprenderle en 90 minutos es más difícil. Y sobre todo ellos, una cosa muy importante que hemos hecho, que era uno de los objetivos, que la posesión no fuese tan claramente superior ellos sobre nosotros, para que el partido pudiésemos tener el balón, que no cogéramos siempre detrás de ellos. Y eso lo hemos conseguido, aunque la posesión ha sido superior ligeramente de ellos. Y con eso, aún así, por los últimos 15 minutos, después del 2-2, el equipo que quería estaba más cerca de nuestra portería del balón que la de ellos.